Autores en vivo Sobre la correntada El río clavó una espada Derribando el terrapleo Sombras atormentadas Debajo de la frazada En el arca de noven Lugareños temen evacuar Bucaneros salen a robar Foresteros siguen en la mirar Paraderos por averiguar Ojos que no ven nada Los tiernagas desquiciadas Y ojalá no la quiero ser Oigan rolar el agua La música del fantasma Arañando la pared Balsas que navegan la ciudad Gracias por la caridad Paras en la puta oscuridad Traumas para superar Sobre la correntada El río clavó una espada Derribando el terrapleo Sombras atormentadas Debajo de la frazada En el arca de noven Lugareños temen evacuar Bucaneros salen a robar Foresteros vienen a mirar Paraderos por averiguar Paraderos por averiguar Ojos que no ven nada Los tiernagas desquiciadas Y ojalá no la quiero ser Oigan rolar el agua La música del fantasma Arañando la pared Balsas que navegan la ciudad Traumas para superar Balas en la puta oscuridad Gracias por la caridad Empecé a componer No hace tanto tiempo Como el tiempo que hace que soy músico Pero hace unos 12 años En realidad por Por incentivo de amigos Que fueron diciéndome Que estaba bueno lo que salía Fueron convenciéndome de eso Porque uno a veces hace Cosas Pero no necesariamente Las haga para ser mostradas Sino por Ese convencimiento De mostrar lo que vos haces Demora un tiempo Hasta que vos mismo te autoconvences De que el material vale la pena Ser mostrado Eso llevó mucho tiempo Pero las primeras veces De la composición Fue Fue más bien por encargo ¿No? Fue para Para el flaco Raúl Castro Con la falta y resto Componeme una clarinada Acá Componeme un tema Para el final de este cuplé Y empezó a salir Y empezó a salir La composición de a poco Y después con amigos En instancias De De Guitarreadas Y Y vinos Interminables Fueron saliendo Canciones Que Que después Con el tiempo Se fueron convirtiendo En canciones ¿No? Lo que fue Fue saliendo Una secuencia de acordes Un versito Una palabra Una cosa Que con el tiempo Sebastián Teicera Por ejemplo Fue desarrollando Y lo convirtió En una canción ¿No? Entonces Empezamos a hacer canciones En coautoría Que nos han traído Satisfacciones muy bonitas ¿No? En todos estos años Pero básicamente Hace 12 años Me empecé a dedicar A hacer canciones Para mí Para decir Bueno Hago canciones Y un día de estos Se grabará un disco Y después otro Y otro Y veremos Lo que espero De ti Me duele Me duele Solo pensar Si se siente El peso En la espalda La piel Del otro Es igual Es más fácil Es igual Es más fácil Aunque aún No sepa bien Cómo conocer Al que tienes Al lado No guardes Lo tuyo En un bolsillo De ocasión Si en el vientre Sentís hormigueos En que son De verdad Se da Se da Sin pensar Y aunque las bocas Te apunten Levanas Con cuidado Lo que venga De ti Si el recuerdo Apacigua Tu sueño No dejes De hablar Cuando estés Despierto Para algunas cosas De la vida No hay forma De estar listo No por fuerte La voz Es certera Y ser mucho Tampoco Es tan lindo Porque sé Que mi voz Se te graba Cómo hacer Para no equivocarme Y en desorden Perturba La calma El momento Que tu hijo Te hable Y aunque las bocas Te apunten Livianas Con cuidado Lo que venga De ti Si el recuerdo Apacigua Tu sueño No dejes De hablar Cuando estés Despierto Cuando estés Despierto Cuando estés Despierto Ode, 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 o, de, 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 o Poedo en ti, poedo en mí En el aire sin mar, en mis sueños de pan Donde todo se aclara y se vuelve al saguar Vivir sin vos, morir sin Dios Esquina son azar, soledad este bar Poedo y tarijan, pene hasta llorar No pude ser indiferente No supe perderme entre la gente Pero aprendí a no ir a buscarte Y acá estoy, elegí boedo y sobre tu amor Elegí boedo y sobre tu amor Salir de aquí no estuvo en mí En el tiempo de andar una década atrás Cuando el miedo era ajeno y el músculo más Estuve aquí cuando te vi Y hoy todo sigue igual Te imagino llegar Porque nunca puedo, me deja olvidar No pude ser indiferente No supe perderme entre la gente Pero aprendí a no ir a buscarte Y acá estoy, elegí boedo y sobre tu amor Y elegí boedo y sobre tu amor No pude ser indiferente No supe perderme entre la gente Pero aprendí a no ir a buscarte Pero aprendí a no ir a buscarte Y acá estoy, elegí boedo y sobre tu amor Elegí boedo y sobre tu amor Me siento totalmente parte de MPU Me siento parte de esa movida Y me parece que sí hay elementos estéticos Que unen a los distintos artistas Que estamos dentro de esa vertiente Pero me parece que fundamentalmente Lo que nos une es el origen De dónde venimos Y dónde aprendimos Y lo que sabemos hacer Dónde desarrollamos nuestras vidas Y nuestras carreras Es estética también la ligazón Venimos del género murga Y estamos acostumbrados A la marcha camión Al candombiado Pero el carozo estético del asunto Más allá del carnaval Va para distintos lugares Porque Damián Salinas Es una cosa totalmente distinta A la que hago yo La que hace pitufo ¿No? Sí, de vez en cuando Surge un ritmo de murga Es más común entre Tabaré Y Emiliano del Sur Pitufo Tocamos temas más para el lado Del género murga Pero eso está por verse Porque si te pones a pensar En términos de tiempo Hace bastante poco tiempo Que existe esta movida MPU Y nosotros mismos como artistas Pitufo Tiene su primer disco recién Yo tengo mi primer disco recién El alemán también es su primer disco O sea, todo está haciéndose ¿No? Nosotros como artistas Estamos buscando un camino Estamos Viste Marcando una 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 caminata Hacia un rumbo Y eso Veremos Que dice el tiempo Viste Pero me parece que Fundamentalmente Lo que nos une a los MPU Es el origen ¿Quién Vio la semilla Que trajo tu ser Sobreviviente En el noventa y ocho Y el cien Viendo a través De tu puerta Cancel Trino Que va enamorándose Va enamorándose Música Música El árbol más compadre de San Telmo Piedras, esquina, carros calvo De este barrio sos El despertador En tus brazos Los pájaros de todos lados Amanecen con tu rostro Aminado Recuerdo tu casa Sin remanso Único verde En tu ventana Bosque en el San Juan Fue tan lindo Estar Bajo la tibia Sombra De tu cabellera Paraíso De arrabal Ni madera ¿Quién vio la semilla Que trajo tu ser Sobreviviente En el noventa y ocho Y el cien Viendo a través De tu puerta Cancel Pero que va enamorándose Va enamorándose Música El último día Que nos vemos El primer beso apasionado Viento el querer Y la niña se Como el bol Del árbol Que hay en el pavimento Es inútil Esperar El reencuentro ¿Quién vio la semilla Que trajo tu ser? Sobreviviente En el noventa y ocho Y el cien Viendo a través De tu puerta Cancel Vieron que va enamorándose Va enamorándose ¿Quién vio la semilla Que trajo tu ser? Sobreviviente En el noventa y ocho Y el cien Viendo a través De tu puerta Cancel Vieron que va enamorándose Va enamorándose Y va enamorándose Va enamorándose Vivo a enamorándose El cien Hay días que te dan y te dan Como si el cruel oficio de vivir Fuera poco Madrugué, madrugué pero fue inútil Madrugué y al fin de nada Me ha servido la mañana Ahora vuelvo y el día Ya no me sirve de nada Ya no me sirve de nada Madrugué, madrugué pero fue inútil Madrugué y al fin de nada Me ha servido la mañana Es triste tener el día Te sobra como la barba Te sobra como la barba Madrugué, madrugué pero fue inútil Madrugué y al fin de nada Me ha servido la mañana Y ahora vuelvo y el día Ya no me sirve de nada Ya no me sirve de nada Ahora vuelvo y el día Ya no me sirve para nada Es triste tener el día Te sobra como la barba Ya no me sirve de nada Madrugué, madrugué y al fin de nada Hay tiempo para decir todo lo que me influenció en la vida Porque referentes Desde Desde Tengo guardado en la memoria De la primera música que escuché Desde La Sardillita Mozart, Beethoven Que se escuchaba en mi casa Demonios de Agaroa Dorival Caimi Edith Piaf Lo primero que llegó a mis oídos Fue esa música Que era la música que escuchaban mis viejos ¿No? Y yo ya de ahí La parte que más me gustaba del día Era cuando sonaba la música Cuando se ponían los discos en el tocadisco Y después yo qué Chupanqui, Cita Rosa Sobre todo Cita Rosa sobre todo Sí, sí Alfredo Cita Rosa Como Capaz que es el principal No sé si es el principal Pero Es una de las cosas que escucho Que pongo en mis equipos En el lugar donde escucho música yo En mi casa Es de las pocas cosas que pongo Cita Rosa Hubo nada más lejano A los lugares comunes Buscando el aire encontró religión Paso cancino y seguro andar Siempre al futuro Nadie nunca fue tan fuerte Ni me hablaron tan de frente Ningún otro tuvo tal tesón Voy a extrañar tanto ese calor De su regazo Voy Andando y cargo Tu valor Maduraré más rápido Que hoy En tu memoria Corazón 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 Si equivocado De verse No arrepentirse Fue la voz De su energía De su energía vital Aunque el discurso Fuera otro más Para los nietos La comunión La comunión de esta gente Alrededor de tu fuego No fue consuelo No fue consuelo Cuando se apagó Solos quedamos Mi viejo y yo Viendo el camino Viendo el camino Andando y cargo Tu valor Maduraré más rápido Que hoy En tu memoria Corazón En tu memoria Corazón En tu memoria Corazón En tu memoria Corazón Y tu recuerdo Permanecido Me está diciendo Me está diciendo Que no hay olvido Que no te olvida Piel y latido Piel y latido Sombra encendida Se fue en el alma Como puñales Pielos metidos Pielos metidos En manantiales Pielos metidos Ya no te espero Nada me explico Madre lo muerto, madre lo muerto Te crucifico ¿A qué has venido? Vuelve al pasado Déjame solo, déjame solo ¿Quién te ha llamado? Se muere el mar como puñales Pelos metidos, pelos metidos en manantiales Después están los referentes Desde la presencia El referente que vos conoces El músico que vos admirás y lo tenés ahí Como fue Jorge Lázarov Mateo, Walter Venencio Gonzalo Moreira Gustavo Ripa Toda esa vertiente de músicos De canciones para dormir la siesta, rumbo Eso fue con los primeros músicos Con que yo interaccioné personalmente Con Demonio D'Agaro A Dorival Caim Y Mozart Todos los referentes de Eterios Referentes desde el disco Después estos referentes Los tenías ahí Hablaba con ellos todos los días Es distinta La referencia Entre una y otra Y después laburé con ellos En un montón Infinidad de proyectos El día oscureció Cuando brillo murió En la mente de mi niñez Todo se ponía al revés Familiares de situación Y otros siempre al pie del cañón Aunque yo era pequeño Entendí esa diferenciación Padre nuestro llorar La guitarra no está Ya no es hija mi madre y yo Su dolor lo comprendo hoy Padres, hijos y abuelos son Una familia del montón Aunque yo era pequeño Entendí mi participación ¿Por qué puedo llorar? ¿Por qué puedo reír? Cuando el mundo se achica Y la flor se marchita Antes de morir Cuando el mundo se achica Y la flor se marchita Antes de morir El abuelo se fue Virgencita de papel Tío Alberto y su voz parrón Todo respira religión En los tiempos de más oyer Revolucionario de pie Era un hombre con todas las letras Que yo aprendí después Dicen que ya no está Como tantos igual En un sueño me lo encontré Caminando por Jean Joré Y me dijo no te achiques Todos pagan ahora o después Aunque el otro sea fuerte Vos no le aflojes ni un puntapié Ahora puedo llorar Ahora puedo reír Y aprender de la vida Que uno marchita Antes de morir Y aprender de esta vida Que uno marchita Antes de morir Y aprender de la vida Antes de morir Y aprender Y aprender Y aprender Y aprender Y aprender Entonces que es el amor Que vuelve después De dar tanto Los términos Los términos de aquel Acuerdo egoísta Borraron el canto Antes de tanto tiempo Antes de aquel encanto Surge como un latido De tu sangre Y de mi llanto Duele tanto Duele tanto tu piel Tanto así fue mi destino Harta de soportar Las piedras en mi camino Siento el pulso de tu sien Cientos de palabras Cientos de palabras Cientos de palabras mías Por todo te amo Y son centellas Forja glándula y arcilla Blandiendo el metal Blandiendo el metal Que forjó Misterio salió De la vaina Un fuego Que no quema Mi adiós De patas cortas Como verso Sin sentido De cortado Y al olvido Aunque me griten Las neuronas Aunque me griten Las neuronas Entonces ¿Qué es el amor Que vuelve Después de dar tanto Los términos De aquel Acuerdo Egoísta Borraron El canto Antes De tanto Tiempo Antes De aquel Encanto Surge Como un latido De tu sangre Y de mi llanto Brandiendo El metal Que forjó Misterio Salió De la vaina Un fuego Que no quema Mi adiós De patas cortas Como verso Sin sentido De cortado Y al olvido Aunque me griten Las neuronas Aunque me griten Las neuronas Aunque me griten Las neuronas Las neuronas Aunque me griten Las neuronas Unları Un 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 Sí, necesitaría escucharme un poco más fuerte, pero... ¿Te animás a subir? ¿Y ese? ¿Y la cabirita, todo? Yo no tengo nada. Me tiene que entusiasmar. Me tiene que gustar. Es como una otra vuelta de rosca de gustar. Me gusta, bárbaro. Pero de ahí a que lo cante en un escenario y después grabarlo. Cantarlo en el escenario es más fácil. Porque lo cantás y ahí quedó en el aire, ¿no? Pero grabarlo es una cosa para siempre, ¿no? Entonces, todo lo que es para siempre me pone un poco nervioso, ¿no? Entonces, me tiene que entusiasmar, básicamente. Me tiene que dar ese estado de semi-euforia que te da lo que realmente te gusta, en el momento que te gusta, de la forma que te gusta, ¿no? Se tienen que alinear varios planetas para eso. Uno, dos, tres, cuatro. Los domingos a la tarde, no hay manera de zafar de la ansiedad. Tu semana ya se abre y poner las pilas para trabajar. Para eso salgo al barrio a ver qué sucede, al menos por acá. En la esquina los muchachos y un partido suena solo en un saguán. Otra vida para armar. Que se sabe un engranaje en la ciudad. Pero al menos soy de acá, universo, pequeñito, mundo, bar. Al extraño lo de siempre, sin hablar pide permiso para entrar. A la bocha, veteranos, castan las bandosas hasta el mostrador. Y la burla en el ensayo, el bochín golpeó, distrajo a algún cantor. Ya las ferias desarmando, el cajón de la verdura madrugó. Las raíces de aquel árbol, ongularon la vereda hasta el zanjón. Otra vida para armar. Que se sabe un engranaje en la ciudad. Pero al menos soy de acá. Un universo, pequeñito, mundo, bar. Al extraño lo de siempre, sin hablar pide permiso para entrar. Oh 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 Otra vida para armar, pero al menos hoy de acá, otra vida para armar, que se sabe un engranaje en la ciudad, pero al menos hoy de acá, universo pequeñito, mundo bar, al extraño lo de siempre, sin hablar pide permiso para entrar. Gracias. Música 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 Hoy vamos a hacer una buena batería de canciones nuevas, y la canción nueva, al no haber sido grabada aún, es una canción que prácticamente todavía no es. Capaz que esta noche, nace la canción, al quedar grabada en lo que estamos haciendo hoy acá. La canción se hace una canción cuando empieza a rodar por ahí, cuando la gente la adopta, y para eso tiene que estar grabada, plasmada, empezada y terminada, ¿no? Y estas están haciéndose, hay una buena cantidad de canciones nuevas hoy, ¿no? Bueno, estaba acá al lado en un momento, una buena cantidad de canciones nuevas que en realidad estamos muy contentos, muy conformes por cómo están sonando, pero todavía no sabemos si van a ser así. Capaz que nos agarra el productor y el artístico y dice, no, 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 esta parte la vamos a poner acá, y esta la vamos a poner allá, y estos acordes van a modificar acá, y esto, ¿viste? No sabemos. Y eso me entusiasma, me gusta. Música Vuelvo en este verano, me atordió tanta superficialidad, por tanta voz que no para de hablar, vuelvo en este verano. No es temprano ni tarde para empezar, canto a la vez, despedida y cumple al barrio de ayer, hoy vuelvo a caer. Me embriaga otra vez, me embriaga otra vez, pida mi pálidez. Música Vuelvo en este verano, me atordió tanta superficialidad, por tanta voz que no para de hablar, vuelvo en este verano. No es temprano, no es temprano ni tarde para empezar, canto a la vez, despedida y cumple al barrio de ayer, hoy vuelvo a caer. Me embriaga otra vez, me embriaga otra vez, me embriaga otra vez, vida mi pálidez. Un esfuerzo para empezar, un esfuerzo para entender, dura trama la de crecer. Música 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 Un esfuerzo para entender, dura trama la de crecer. Música 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 El baile de las siamesas y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Música 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 Y relatando historias, poloreando la memoria El viejo acapará la tensión La distancia entre los cuentos y los acontecimientos Ni más ni menos que una versión Y relatando historias, poloreando la memoria El viejo acapará la tensión La distancia entre los cuentos y los acontecimientos Ni más ni menos que una versión La distancia entre los cuentos y los acontecimientos Cuando las buenas ideas se quedan en la gatera ¿Cómo querés que te crean si no largas la carrera? Melodías que se mueren Atrapadas en tus redes En esa enorme platea La multitud se aglomera ¿Cómo querés que te vean si no agichas la bandera? Reclamas que te consueles Reclamas que te consueles Sin saber dónde te duele Hasta la lágrima menos pensada Puede que entrar o la vela encaulada Si no traspasan las líneas de tu piel Una semilla que nunca brotó No puede ser una flor ¿Cómo podría cantar un gorrión Si no rompió el cascadón? Todo se diluye en la sesión La frustración se acomodó en el sillón Alguien contó que ese doctor Se añadió con ser decorador de interior Hasta la lágrima menos pensada Puede que entrar o la vela encaulada Si no traspasan los límites de tu piel Una semilla que nunca brotó No puede ser una flor ¿Cómo podría cantar un gorrión Si no rompió el cascadón? Todo se diluye en la sesión La frustración se acomodó en el sillón Alguien contó que ese doctor Sueña con ser decorador de interior Hasta la lágrima menos pensada Puede que entrar o la vela encaulada Si no traspasan los límites de tu piel Uno ahora ve esto que está sucediendo Y se pregunta ¿Cómo no sucedió antes? ¿No? Un evento semejante Donde los artistas podamos Sin empeñarnos para toda la vida Hacer un producto de buena calidad Me parece Un acto De generosidad Increíble Por parte de la institución Y Y a la vez Me resulta Me pongo a pensar Y digo Bueno Pero es Lo que tiene que hacer la institución ¿No? Es Desarrollar las carreras De los tipos que estamos Adentro De los socios ¿No? Lo que pasa que Bueno Estamos en países Donde Todas las cosas Que Que implican Un gran presupuesto Siempre están lejos Del alcance Del ser humano común ¿Viste? Hoy que tenemos Una Una organización Pensando en nosotros ¿No? Desarrollando productos De buena calidad Que podamos Después Al correr del tiempo Con el correr de los años Poder sentarnos A mirarlo Y soportarlo ¿Viste? Después de años De haberlo hecho ¿No? Eso es lo que me parece Que va a pasar Con este ciclo Para mi amigo Sebastián Taicera Dedicarle El penúltimo tema El lugar Hay un lugar donde nunca Pasa lo que no querés Y ese lugar Pinta la cara Por lo que no se obligue a pensar ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir? ¿O debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad De no llegar De no llegar De no llegar A donde me voy Quizá perder A veces Mi lugar Quizá surgir De un ya no puedo más Y me convenza Para siempre De mi condición De boca libre Y pies Pa' caminar No corran más Que ya no hay donde oír De esa piel No te escapás Y hasta la muerte Se ríe De tantos milagros Y hasta que algún sabor adrio Te obligue a pensar ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir? ¿O debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad De no llegar A donde debo ir Quizá perder A veces Mi lugar Quizá surgir De un ya no puedo más Y me convenza Para siempre De mi condición De boca libre Y pies pa' caminar De boca libre Y pies pa' caminar De boca libre Y pies pa' caminar A desalambrar 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 Gracias. 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 La distancia entre los cuentos y los acontecimientos Y más ni menos que una versión Vivir en la cance con la toro y en toda la memoria El viejo acaparará la versión La distancia entre los cuentos y los acontecimientos Y más ni menos que una versión